Le damos inicio a esta maravillosa historia. Ay papá, otra navidad sin ti. Todos los días te extraño. Bueno, no, no solo yo. Todos en la familia te extrañamos y te recordamos. Muy feliz de poder hacer esta primera escena, la escena 1-1-1-A. Además muy bonita porque es muy emotiva, de la navidad. Es una escena en donde se presenta a la familia Vargas. Cada uno de los personajes en un instante ya ustedes como televidente lo van a poder entender. Y bueno, reunidos en la navidad con sus locuras también. Así que es una escena súper bonita, emotiva, llena de alegría. Y bueno, le damos inicio a esta maravillosa historia. No lo puedo creer, Costeño. Qué bueno que pudo venir. Empieza la historia además con una noticia maravillosa. Y es que mi esposa me dice que finalmente el banco nos aprueba el crédito para comprar un nuevo apartamento. Y esto es lo que más nos llama la atención. Nos aprobaron el crédito del apartamento. Y pues al parecer todo empieza como que tenemos muy buena suerte y nos está empezando a ir muy bien. Y nos va increíble y después pasarán muchísimas cosas. Pero bueno, en fin, ahí está la esencia de los Vargas. El niño dice, pero ¿cómo hace esto? Esto no vale mucho. No, es el amor. Entonces es como lindo. Por lo menos es una familia que se quiere y que a la larga es solo importante en una navidad. Vamos a ver desde el capítulo uno, desde el principio, la unión que tienen los Vargas como una familia. Son súper unidos y durante todos los capítulos, durante toda la serie, nunca se zafan de la familia. Siempre están ahí, superan los obstáculos todos juntos. Y 10 segundos, momento. ¡Listo ya! ¡Vamos! 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 ¡Así es! ¿Ya que ya? ¿Listo, listo, cuatro? ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Por supuesto no se pueden perder, dejémonos de Vargas. Yo sé que desde el primer capítulo van a quedar enganchados, les va a encantar, se van a divertir muchísimo con nosotros. Van a sufrir, pero sobre todo nos van a querer mucho porque somos adorables. Vamos a tomar las voces. ¡Music! Y nos vemos. ¡Vamos! Más caminos. ¡Vamos! Más caminos. ¡Vamos!